Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula Les comento que Gerald Piqué y Shakira siguen siendo noticia por cuenta de su separación Anunciada hace cerca de cuatro meses Tanto el futbolista catalán como la cantante Barranquillera Han sufrido en las últimas semanas el escrutinio constante de los paparazzis Luego de que se conocieran fotografías en la oficina de Piqué en su empresa Cosmos Parece que llegó el turno para que los Flash se postren sobre la Barranquillera Este jueves según se supo la cantante estuvo acompañando a su hijo mayor Milán Durante un nuevo juego de béisbol en Barcelona En medio de este panorama una llamativa escena por cuenta de una foto con un seguidor suyo Según se ve en el registro en el video que hizo uno de los testigos De la irrupción de Shakira en la cancha de béisbol La Barranquillera fue el centro de atracción de todo tipo de halagos y pedidos de fotos En medio de ese cariño Shakira accedió a tomarse una imagen con un seguidor Chacha, su hijo tomó el celular para captar el momento Y al parecer dijo con gracia Son diez mil euros Luego la escena se ve ambientada por la voz de una señora que entona Mándasela a tu papá Después con admiración mientras Shakira se retira junto a sus hijos El hombre que graba asegura Se fue el amor de mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!